Y queremos anunciar una actividad que va a ser este jueves, que va a ser una actividad más cultural, pero también de reflexión política, que es la presentación del libro de Marcelo Zahín. Antes lo contamos en el principio de este programa. Marcelo escribió un libro que se llama ¿Por qué preferimos no ver la inseguridad? Aunque digamos lo contrario. Una etapa está muy buena, fue editado por el siglo XXI. Este libro se está presentando el jueves, 7 de la tarde, en la librería del Fondo de Cultura Económica, que queda en Palermo, en Costa Rica, 4568. Y bueno, queríamos hablar con el autor del libro, Marcelo Zahín, que ha estado en el Congreso Antimafia, que ya ha sido entrevistado en este programa, porque él es un gran referente en el tema de seguridad, a partir de que fue el fundador o capitanió la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía en los Aeropuertos, y después fue reformador del AFI, del Servicio de Inteligencia, que cambió la sigla de la SIDE por la AFI. Así que, Marcelo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo te va, Lucas? Un gusto escucharte. Un gusto, estamos acá con Gustavo Vera. Un beso grande a Gustavo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bueno, mirá. ¿Cómo estás, querido? Un gusto. Hoy tenemos un montón de entrevistados, así que vamos a tratar de ir a los sustancianos. Hoy, lunes, lo están sacando a Calvinio, Guillermo Calvinio, jefe durante el traspaso de la parte de la federal traspasada, y después, digamos, escondido en la superintendencia, superintendencia, al mismo nivel que Potocar, que también está preso, dicho sea de paso, hoy lo están sacando del calabozo para ir a indagatoria con el fiscal Campagnoli. La pregunta del millón, ¿por qué esto no es tapa de ningún diario día, lunes, hoy, en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, hace un poco al título del libro, ¿no es cierto, Gustavo? Vos sabés que, no lo quiero vincular con el libro, pero tiene mucho que ver con el sentido común del periodismo y de la política respecto de los temas de seguridad. Cuando yo le entrego el libro a Siglo XXI, el equipo de Carlos Díaz, que es un equipo académico brillante, lee en el libro, la tesis básica del libro es que en la provincia de Buenos Aires el narcotráfico es regulado por la policía, la policía está asociada a los narcos, no hay narcotráfico privado, para decirlo de alguna manera, pero esa regulación policial del narcotráfico se inscribe dentro del marco de un pacto de gobernabilidad que la policía tiene con los gobiernos sucesivos que le piden a la policía, ustedes regulen lo que sea, hagan todo ilegalmente, pero básicamente lo que queremos es una gobernabilidad tranquila, vale decir, sin escándalo, compran estabilidad, estabilidad en el sentido no de plena ciudadanía frente a los temas de violencia y delitos, sino estabilidades sin escándalo político. Entonces es una gobernabilidad política, la política participa entonces del negocio. Claro, cuando yo le doy el libro, la editorial me dice a mí, pero Marcelo, nosotros no podemos creer que vos digas esto, lo digas en las radios y nadie se alarma. De ahí surge el título, ¿por qué preferimos la inseguridad aunque digamos lo contrario? Es decir, o no ver la seguridad aunque digamos lo contrario. Porque acá está el tema, yo creo que esto hace al sistema político, no a la policía, esto no son bolsones de corrupción de la institución policial, es un sistema de recaudación de fondos mediante el cual la institución, independientemente de Calviño, Potocar y quien sea, estos son los conocidos, estos son los que fracasaron en la empresa, pero en realidad la federal desde hace mucho tiempo tiene un pedazo de su institución que es una financiera, fundamentalmente a nivel cupular, financiera de recaudación de fondos legales, digamos, del crimen regulado por ellos o de la aplicación presupuestaria con los retornos correspondientes. Es decir, eso tiene convalidación política, los gobiernos saben que la policía la junta, pero de alguna manera lo que le piden, independientemente que se financien o no con ese dinero, algunos gobernantes lo hacen, otros no. Lo que sí le piden es gobernabilidad tranquila, no quiero escándalos, yo te admito esto. Entonces, la verdad es que hay una tendencia de los gobiernos a opacar esto y la prensa está muy atada a los gobiernos. Entonces, esto no es escandaloso. Fíjate que en otro día yo veía en un canal de noticias 24 horas, estaba a punto de ser entrevistado por Siete Cases en Borterix y estaban todo el tiempo con una nota trivial acerca del policía que había echado los trapitos. Estuvieron 45 minutos con el policía que había echado los trapitos. O sea, eso le ocupa espacio. En cambio, explicar cómo es que está funcionando la protección, la regulación de la Policía Federal en lo que ha sido investigado por el fiscal Campagnoli con relación a las actividades irregulares, criminales, etcétera, etcétera, eso no demanda la atención de la prensa. Creo que tiene que ver con esto, con que la política participa de este conjunto de negocios, directa o indirectamente. La política no se oculta a sí mismo, la política no se ve a sí mismo. Claro, claro. Ahora, fíjate que en este caso la RETA toma dos decisiones simultáneas, una es disolver la dirección de la Metropolitana, que si bien había tenido problemas en el Borda, si bien había tenido problemas al inicio con el escándalo de Fino Palacios y la primera cúpula, digamos, que nombraron, después con el tiempo adquirió, digamos, cierto grado de profesionalismo. a mí me consta que los jueces federales recurrían al aeroportuario o a la Metropolitana como los más confiables o por lo menos los menos desconfiables. Y bueno, todo el mundo creía cuando se estaba llevando adelante el traspaso que la unificación de la parte de la Metropolitana con la federal iba a ser bajo la dirección de la Metropolitana o con la dirección de la Metropolitana jugar un rol clave en esta nueva dirección unificada. Ahora, sorpresivamente la reta desmantela la dirección de la Metropolitana, a Jiménez lo manda a Relaciones Internacionales, a Pedace lo manda a la Agencia Gubernamental de Control y toma a los comisarios que le veníamos advirtiendo en varias sesiones legislativas, en el caso de Calvinio tenía tres causas abiertas, Potocar era Voz Populi que era uno de los que participaba de la recaudación ilegal sistémica como bien decís que hacen los comisarios en los barrios de la ciudad a pesar de eso persiste en nombrar a estos tipos prontuariados a pesar de todos los alertas. ¿A vos no te parece que Campagnoli a esta altura de la causa tendría que citarlo a Larreta y a Ocampo para que expliquen por qué a pesar de que tenían alertas judiciales a pesar de que tenían alertas legislativas persistieron en designar tipos que ya sabíamos que iban a tener problemas y en este caso ya están los dos en cana? Mirá nosotros lo advertimos eso en la antesala del traspaso dijimos para nosotros la federal se va a comer a la metropolitana y por qué lo veíamos eso Gustavo porque hubieran dejado la ley orgánica de la metropolitana y el traspaso hubiera tenido como punto de llegada la ley de seguridad pública que crea la policía metropolitana sin embargo el gobierno fue a crear un tercer cuerpo policial de mentirita que la policía de la ciudad y es porque en realidad lo que estaba haciendo era que la federal estaba cooptando la metropolitana porque si no hubiera dejado la ley de la metropolitana y la federal se iba digamos a ese anclaje institucional que tiene control externo conducción y administración civil un instituto independiente del circuito operacional ya cuando vimos eso dijimos claramente hay un pacto con los comisarios y de hecho Calviño que es un histórico de los comisarios y del sistema de recaudación de comisarías terminó digamos como el gran ejecutor de ese traspaso acá acá está Angelici detrás acá está Ocampo y acá están los viejos pactos de todo este grupo con la federal lo que hizo el jefe de gobierno es comprar este conjunto de combo rearticular el doble pacto y terminó dilapidando a la policía metropolitana ahora Gustavo excepto vos todo el mundo está guardando silencio sobre estas cosas no es solamente el oficialismo que se hace el tonto y termina de alguna manera reproduciendo este doble pacto sino que al mismo tiempo el resto del sistema político no se alarma este tema pasó ya desapercibido alguna que otra voz con Gabriel Fuchs que otro pero después el resto guardan silencio porque es un tema que es un tema que pasa lo mismo con la inteligencia fíjate que el Frente para la Victoria no hace nada en materia de control parlamentario con lo cual está convalidando la ilegalidad del macrismo en la agencia federal de inteligencia entonces yo creo que es eso yo creo que hay pactos y lo que hace Garreta es reformular Rodríguez Larreta perdón reformular esta suerte de doble pacto con la policía federal claro después tenés estos problemas se te cruza en el medio una investigación de un fiscal independiente y termina generándote este conjunto de inconvenientes pero y ahí digamos de alguna manera a ver pone luz a estas cosas pone luz en la medida que haya alguien como vos que interpreta eso de esta manera porque si vos lo dejás al amparo de lo que es la prensa ordinaria propia y ajena cuidado esto no es solamente Clarín la Nación página 12 y el resto de los diarios cubren muy poco esto con lo cual evidentemente si vos no le pones luz a esto queda como un hecho de corrupción más aislamos un jefe de la policía después aislamos al otro pero no se pone en discusión este conjunto de cuestiones la política es muy berreta en materia de gestión de la seguridad pública y la verdad es que no, no y nunca queda digamos pocas veces quedó tan claro digamos el blindaje mediático de estos pactos porque vos imaginate por ejemplo en Madrid dos jefes de policía presos que hoy uno lo sacan del calabozo para ir a declararse y hasta para los diarios lo mismo en cualquier capital digamos más o menos conocida del mundo en Buenos Aires está en la ciudad de Buenos Aires con su importancia con la importancia histórica política cultural que tiene tenés dos jefes policías presos en este momento no tenés jefe de la policía y es un tema que no ocupa prácticamente ningún espacio dentro de los medios de comunicación yo ayer lo escuchaba al jefe de gabinete Felipe Miguel en televisión hablando de las encuestas de los porteños sobre si llevar mascotas o no a los restaurantes y a los medios de transporte y no podía creer que los periodistas no le preguntaran por esta cuestión que está en el tope de las preocupaciones de los porteños incluso por arriba del desempleo eso se llama pauta oficial y valijazo de la única manera que explica el silenciamiento de la prensa pauta oficial y valijazo valijazo en blanco o valijazo en negro efectivamente eso es la única manera que silencian la prensa es de esta manera porque inclusive la prensa es oficialista en función de esto del valijazo en blanco que es la pauta oficial o del valijazo en negro que es la taraja que se llevan a fin de mes los periodistas que están tarifados esto hay que decirlo pero además el otro elemento en Europa se llevaría puesto un ministro el que da explicaciones en cualquier país europeo de estas cosas es el ministro ante el parlamento obviamente con algún tema mucho más grave como fueron las GAL los sistemas para estatales de represión sobre la ETA digamos terminó preso el ministro del interior el secretario del interior el jefe de la policía de la guardia civil digo o un caso escandaloso digo ahí en Europa dan explicaciones los responsables políticos de estas cosas exactamente este es un país bananero y en los países bananeros ocurren estas cuestiones porque nosotros creemos que porque hay una predominancia blanquita somos parecidos a los europeos y no es así claramente esto te demuestra que es un país con un nivel de retraso institucional de yo diría de indigencia institucional muy severo pero te reitero esto no es un problema policial esto es un problema político exactamente la política convalida esto la política sale en el libro yo lo explico para el caso de la provincia de Buenos Aires vos fijate como Scioli ante el caso Candela Scioli ante el caso Santizo María Eugenia Vidal ante el caso Bresi salen a proteger aquello que visibiliza o que se pone en tela de juicio que es las relaciones históricas de la policía con los narcotraficantes vos fijate yo explico ahí en el libro como los gobiernos salen a manipular la justicia para desviar investigación para mantener los pactos preexistentes exacto porque es parte del pacto porque si no lo que haría un buen gobernante es me llevo opuesto a todos yo no tengo nada que ver con ello ahora cuando Casal sale a proteger a toda la policía de San Martín que regulaba el narcotráfico del caso Candela cuando sale a ocultar que el jefe de la departamental de San Martín protegía bandas narcotraficantes en la zona digamos de Corea de San Martín con la policía bonaerense y los narcotraficantes del lugar cuando ves que cambiemos está protegiendo un jefe de la policía que lo único que tiene meritorio es que la DEA se lo recomendó como si la DEA no regulara el narcotráfico a través de los narcopolicías en nuestro país entonces no es un problema policial esto es un problema de carácter estrictamente político efectivamente bueno de estos temas vamos a seguir profundizando los invitamos el jueves 7 de la tarde en Costa Rica 4568 ahí en la librería del Fondo de Cultura Económica bueno Gustavo muchas gracias por aceptar presentar el libro para mi es un gusto vos y un periodista de fuste como Carlos Paña va a ser una linda presentación yo te agradezco el corazón Gustavo bueno te mandamos un gran abrazo y que tengas una buena semana un beso grande para vos y para Luca igualmente para ustedes hasta luego